Dios Jesucristo es la fuente, este alabanza va a entonar en esta mañana Bendito Dios para siempre, Aleluya Y alabamos Señor Gloria a Dios en esta mañana Bendito Dios para siempre 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 Te has visto la fuente Tu mente se lavas Toda mi alma Te has borrado mis pecados Te has visto la fuente Te has visto la fuente Oiga lo que dice mi hermano Ya tengo mi vida Compraré Un beso amigo Un glorífico Un glorífico Para sobrevivir Un glorífico Para salvarnos Aleluya cupola Y aquello Un glorífico Aleluya, 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 Aleluya Aleluya